Che, 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 sé que no ha empezado el vídeo y sé que esto es súper molesto y más en un canal pequeño, pero si te gusta el vídeo o aunque sea el cómo me comporto, por favor darle a suscribirse. Muchas gracias por escuchar esto y simplemente empecemos con el vídeo. Let's go. ¡Ah, casi! Dios, pero ¿por qué corre tan lento? ¿Lo has visto? Si parece que va a puta cámara lenta. ¡Ah! 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 ¡Anda la mierda! ¡Ah! 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 Vale. ¡Hijo de puta! Si voy que voy muy, muy mal, ahí atrás tengo un chaleco. Vale. ¡Joder! Pero siento que es un peso. Exactamente. Aquí no hay nada raro. No hay nada raro. ¡Vale! Pues tampoco me ha alejado tanto. Te he visto. No hay nada raro. 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 Se refiere a los nazis. No hay nada raro. 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 Puto perro. ¡Tos prisa! Vale Por ahora es fácil Que me estoy viendo Que por ahí va a entrar un perro De estos tochos o algo, ¿sabes? No, 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 no ¿Cuántos malditos nazis hay en este mundo? En este mundo hay demasiados Incluso aún En el tuyo hay unos pocos más Pero tampoco demasiados más Vale Vale Ok Perfecto ¿Cuántas soledades van a venir, tío? ¿Ya? Vale 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 Todos los nazis muertos Puede No he dicho nada Yo avisé Mierda Buena A morir A morir Yay Vale Tengo 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 ¿Qué? No, dice Joder, ¿cuánto aguanta el puto? ¡Llévanos, llávanos, llávanos, llávanos! ¡Llévanos, llávanos! ¡Llévanos, llávanos, llávanos! ¡Llévanos, llávanos! ¡Buenas noches! No sé por qué, pero me esperaba que iba a tener eso Lo entiendo Yo pensaba que era el padre O algo parecido Ya veo que no ¿De qué ser? No debo olvidar nunca lo que dijiste, Sophie Cuestiona la autoridad, lucha por los derechos del prójimo y de todos los seres humanos Lucha por la igualdad, sé bueno Y por esto te mataron Quiero terminar lo que empezaste, amor mío ¿Algún día tendré la sensación de que Annette esté a salvo? Puede que no Me dice que quiere dar con su amiga de Bullsburg En algún momento la tendré que dejar volar Tres anarquistas ahorcadas por traición Ah, dale Por detrás O bueno, por delante Mis cosas Enviaré a alguien a Borrellas ¿A dónde vamos, Kessler? A Wolfborg Helga estará allí Con la carpeta de documentos ¿Qué hay en Wolfborg? Muerte, agente Blaskovich Muerte Bueno, como todos los sitios, ¿no? Segunda parte Los oscuros secretos de Helga van... No me acuerdo ¿Quién es el día de hoy? 17 de marzo Domingo El día del Purim Sí Hice este regalo para una amiga del taller de mi padre aquí en Gullfburg Es una tradición judía dar comida este día Pero yo quería que tuviera algo especial ¿Qué es esto? Un gato Un gato Su animal favorito Se lo iba a dar, pero entonces Llegaron los nazis y... Esta es una ciudad de secretos Acosada a lo largo de la historia por la muerte y la destrucción Y ahora... Helga hurga con un palo en sus entrañas poteridas Con la morbosa curiosidad de un niño Me imagino ¿Qué es lo que está en la bolsa? Lugbleter Mi mujer repartía folletos como estos en Berlín Los cerdos nazis le pusieron una soga al cuello por hacerlo Es horrible No te preocupes, Annette Sí, sí, mira tu brazo Capítulo 5 Wolfsburg Lobo Dime Tiene que ver a la gente 2 de la OAS Llamé para avisarte de que venía El agente 2 sabe dónde está Helga Bien Tantas muertes por una estúpida carpeta Si no la encontramos Habrá muchas más ¿En qué? Annette y yo nos esconderemos aquí Robé unos dispositivos de radio de esos cerdos nazis Podemos usarlos para comunicarnos Tenga esto Luego salga de la barca Y ayúdeme a meterla bajo el embarcadero Joder 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 Me pica la nariz Me pica la nariz Joder 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 hasta el 45, más o menos, y media, depende. ¿Qué? ¿Cómo que no está aquí? ¿Cómo que no está ahí? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Vale. Ok. De puta madre. Ese lo tengo que quitar. Voy a hacer eso con los retos de comunidad. Joder, macho. Es que... La gente gasta puntos y lo dije el otro día, nepe. El otro día lo dije. Voy a poner tres. En nivel de importancia. Mierda. Mierda. ¿Sabes? Mierda, supervivencia y directo con Anas. No lo he puesto todavía porque Anas me ha dicho que no lo pusiese hoy. Pero si te vas al principio del directo lo digo. En plan lo pongo hoy y me dijo, no, hoy no, otro día. Y yo, bueno, bueno. Vale. Lo suyo sería empezar un día de principio de mes, ¿no? Sí. Es lo que iba a hacer, tal vez. Y dejarlo un mes entero. Y cada vez que saliese uno, reiniciar. O sea, hacer un reto de esos al mes, básicamente. No le oigo, Kessler. Mucho ruido estático. Vale. Toma el arma. Hijo de puta. 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 Vale ¿Qué coño? A ver, me he dicho que me ibas a mandar un WhatsApp Que si no me doy toda la prisa para contestarlo, macho Si sé que eres tú, sé que lo puedo leer más tarde ¡Hasta la polla, tío! ¡Quiero puta vida, tío! ¡Me cago en tu puta raza, puto nazi de mierda! ¡Hasta la polla! ¡Hasta la polla! Hay dos. Vale. ¿Cómo? ¿Cómo que se recupera? ¡Hijo de puta! Y aquí tenéis una lista de reproducción con vídeos parecidos y un vídeo aleatorio de mi canal. Y recordad, suscribiros y a disfrutar. Lobo, Kami, corto. ¡Chau, chau!